Y ha llegado la hora de meter un poquito de calle, ¿no? He tomado todas esas peñas falsas, reclutantes... A los falsos... Sí, sí... 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 Los falsos no tienen cabida aquí... Y así ya veremos si no... Me ha caliento tu emoción... Dale cajón, colegas a hacerle amar hermano, si das la mano te da el bajón... Dale tirón... Sí, tío... Mírame a los ojos y sabrás quién soy... Ajá... Ajá... Dígaselo tú así, un poquito, ¿no? Diga, ¿cómo va? Dígaselo tú... Digo yo... Y hay que dar risa... Siempre encontramos por el mundo personajes que viven cortometrajes... Según quién tienen delante son perfectos actores, auténticos imitadores... Confunden nuestras mientes con mensajes seductores... Exigiendo favores, van creyéndose mejores... Me jode... Yo voy con buenas intenciones... Amores... Siempre tropicones escribiendo mis canciones... Tropezando con cabrones que me pisan los talones, que te crean ilusiones... Y luego te las quitan... Y luego te las quitan... Rompen relaciones cuando no te necesitan... Pues bien, conmigo te equivocas, men... Vuelve a tu casita porque ya has perdido el tren... Y luego te las quitan... Flores... Dale cajón... Colegas hacen llamar hermanos... Si da la mano te da el bajón... Caen el tirón... Miradas de ilusión... No... Esas palmaditas en la espalda... Campeón... Si me doy la vuelta... Puñalón... Si abro los ojos... Llora un corazón... Si juego al fuego sin miedo... Prendo el fuego... En las llamas de las... Sin razón... Una bocata que ladra tanto... Mientras que la pez... Que maúlla al gato... Pilla al perro en este caso... ¿Acaso? Alguien me dio de cojones escasos... Que quede bien claro... Yeah... Un fracaso no dio caso... Me levanto y continúo andando... En este tipo ya no caben más payasos... Los malabaristas de la realidad... Ya quedaron sin trabajo... 24 horas a tajo... Ese máscara anda falso... Yeah... 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 Me levanto un poco de ruido por favor... Yeah... Vamos a ir... Ajá... Rrrra... Yo... 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 Ha ido la pinta tío... No pasa nada... Yeah... Yeah... Bien... Ya te ganaste... No pasa nada... 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 Varios técnicos... Sí... Bien...